Mi niñez fue un poco complicada, no tenía las opciones que tienen muchos niños, pero fue una niñez muy bonita. Iba a la escuela y a la edad de 12 años fue que integré la escuela de deportes. De ahí en adelante fue toda mi juventud. Tuve la posibilidad de debutar en la selección mayor en 2018, en la Lía de Naciones, cuando comenzó la Lía de Naciones, con 3 goles y 2 asistencias. Y ya entonces ahí fue donde dijeron, bueno, hay que darle la posibilidad a este muchacho de 21 años, ¿no? Me he ganado el cariño de la afición cubana y yo espero seguir teniendo un buen resultado para que ellos me sigan queriendo y me sigan apoyando. Mira, de ese proceso de negociación entre la Universidad de San Carlos, Club de Fútbol, y la Federación Cubana de Fútbol, para que Paradel y Piedra pudieran salir a ese primer contrato profesional, se puede hacer una película de Hollywood. En estrecho resumen, yo estaba hablando con Jordan Santa Cruz, que era el capitán de la selección por aquel entonces, sobre el hecho de que todos los jugadores que estaban en la selección eran jugadores amateurs. Y él me habla de Simón Aguirlanda, un agente que cuando la selección había hecho una gira por Centroamérica, se había acercado con la intención de representar a algunos futbolistas cubanos. Yo lo vi como una gran oportunidad, porque en días recientes yo había tenido que realizar una entrevista a Rolando Reinaldo Almaguer, que es el jurídico de la Asociación de Fútbol de Cuba, pero además era el encargado de recepcionar las ofertas que llegaban del extranjero por los futbolistas cubanos. Y pensé que estableciendo este puente, este contacto, se podría agilizar un poco el proceso, ¿no? El proceso de contratación es el que está establecido y que nosotros tenemos una formalidad que hay que seguir y se nos ha hecho difícil poder tramitar eso tan rápido. Recuerdo que era un viernes, cuatro de la tarde, algo así, y me llama Simón y me dice que el club le había informado que si ese día a las 8 de la noche no tenían en su buzón de entrada, de correo, los números de pasaporte de Piedra y de Paradela iban a retirar las ofertas también. Yo inmediatamente llamo a Rolando, se lo comunico, este mueve cielo y tierra y a las 7 y 40 de la noche, es decir, 20 minutos antes de cumplirse el plazo dado por el club, se manda los pasaportes de los jugadores y el club compra los boletos a él. Y así es como Paradela llega. Atrás del balón, pero me parece que va a ser Paradela el encargado de cobrarlo, lo hace un gol. Se le insinuaba por ahí Jairo, pero prefiere jugar mejor la pelota del autórico, se ve el balón, quedó en soledad, la pelota, se va a gol. En un inicio de temporada así es bastante bonito para en lo personal y en lo colectivo también. Nosotros llegamos a tratar de salvar ese equipo desde el descenso y desgraciadamente no pudimos salvarlo. Y como el club había descendido en esa segunda división, no aceptaban extranjeros. Entonces el club se veía en la obligación de darnos a préstamo. Entonces vamos a la Copa de Oro y ahí el San José es el que se fija en mí. Viene la opción de préstamo al segundo equipo del San José con la opción de compra del San José a final de la temporada. Historia ha sido construida en el campo de Nueva Nevada. Oye, has hecho historia, eres consciente, por algo además que no tiene que ver con el fútbol, que ahora nos hablas del fútbol, pero supongo que has abierto un camino que imagino que muchos cubanos intentarán. Paradella es el primer atleta cubano a firmar en los Estados Unidos y jugar para una franquicia profesional profesional en una visa de P1A. Fue bien difícil, fue bien difícil poder llegar allá en la federación. Me había hablado y les había comentado lo que estaba sucediendo. Ellos al principio me dijeron que sí, que no había ningún tipo de problema, si todo sucedía legal. Después echaron atrás. Al final fui. Pero llegué tarde, faltando tres meses para que finalizara la temporada, y ahí sí me costó, me costó un poco adaptarme al clima al que había ido. Y el frío ahí me pasó un poco de factura. Estábamos bien hartos sobre el nivel del mar y en lo hicieron que no me faltaba mucho. Entonces me costó alrededor de un mes y medio adaptarme y ya no tenía tiempo para estabilizarme en el club. También sufro una lesión en el tobillo que no me permite estar presente en los playoffs y pues ahí entonces decido ir a otro club. El cubano, qué trabajo extraordinario, desequilibrante, jugador que va a revolucionar. Sí, recién empieza. Lo va a hacer mejor, su jugador desequilibrante, por eso lo pongo. Y seguramente va a mostrar las condiciones. Así que estoy contento con el rendimiento de todos los jugadores. El Salvador también se encuentra en cuarentena a partir de hoy. El anuncio lo hizo el presidente Nayib Bukele, quien además suspendió las clases en todo el país, conciertos y partidos de fútbol. Se suspende el torneo por la pandemia y llegó libre al equipo de Chalatenango, que ya había habido conversaciones. Y mira qué bonita la contra. Se viene Paradela. Adiós Zalanda Verde. Y puede estar el primero. Se viene Paradela. Se va metiendo el cubano. Viene Renderos. Paradela. El disparo. Me fue bien. Me fue bien, gracias a Dios. A pesar de que los números no fueron altos, me fue bien en cuanto a juego, minutos jugados. Y gracias a Dios, tuvo un torneo bien estable, con el tema de lesiones y vendimientos. La fortaleza del jugador cubano es que se adapta en cualquier lado. Esa es la fortaleza de ellos con respecto a los otros jugadores del Caribe. Tal vez es la educación, el lugar de donde crecen. Es algo mental. Y eso creo que se ve en el fútbol también. Pero sí, la idea para mí sería mover a otros jugadores. Ese Luis Paradela. Voy a intentar moverlo acá. Y creo que lo va a hacer muy bien, como lo hizo Marcelo Hernández. De hecho, yo no termino torneo en El Salvador. El club da la cláusula de rescisión y yo me vengo. Primer partido, dentro de cambio, le sacan roja al otro delantero. Y eso me permite abrir de titular en el segundo partido. Y ahí fue que empecé a ganarme la titularidad. Santos llevaba dos, tres torneos en los últimos puestos de la tabla. Inmediatamente él llega al club. Será por eso o no. Pero los dos siguientes torneos, Santos se clasifica a la semifinal. Que no. No. Aquí vuelve, Yabón. Paradela, 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 Tiró. Se viene, atención, Santos. Peligro, peligro. Balón en el área, ¡el 21 futbolistas extranjeros que militan en el fútbol nacional no tienen el permiso de trabajo por parte del Ministerio de Migración. Estos jugadores no podrán disputar encuentros con sus respectivos clubes hasta tener el permiso. El hecho de ver que otros clubes iban resolviendo y sus extranjeros podían volver a jugar y él se perdió casi todo el torneo por el tema de los permisos de trabajo. Yo creo que apresuró su salida. El cubano Luis Paradela es nuevo jugador del Deportivo Zapriza, acaba de confirmarlo el equipo morado. Tras comprarle su ficha al Santos de Guápiles, el Zapriza se complace en anunciar la contratación del delantero, quien se une a la institución hasta mayo del 2025. En los primeros seis partidos había marcado ya cuatro goles. O sea, la afición estaba como de luna de miel. ¿Dónde se fueron todos esos papagayos que al principio de la temporada decían que Paradela no está para equipo grande, que Paradela no tiene gol? Intenta pasar, Yusin Salas, Mariano coloca al centro, quedó para el gol, la botón. Increíble, pero la deja ir en acción Luis Paradela, estaba el tercero Claudio Fabián. Muchos goles, otra vez Paradela, le cayó la maldición del papagayo, desde que ese señor salió hablando paja, Paradela se ha comido dos goles muertos, que se comió hoy. No, no ponerle menta a eso, no ponerle menta, porque tanto hoy te pueden tirar arriba y mañana te pueden tirar abajo, entonces si hablan bien, bienvenido, si hablan más, bienvenido también. ¡Para ella! Para ella, para ella, para ella, para ella! ¡Para ella! ¡Para ella! ¡Para ella! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.